Nosotros presentamos una moción para que se arreglaran algunos temas que nos dijeron los vecinos que eran prioritarios aquí y por supuesto no nos echaron nada de cuenta. El equipo de gobierno PSOE-CIS evidentemente pasa de este tipo de reclamaciones de las personas. ¿Por qué? Las personas que viven en el Extraradio no son ciudadanos de Sanlúcar, de Segunda, son ciudadanos de Sanlúcar, no de Segunda. ¿Qué es lo que sucede? Que deberían de haber hecho algo por este barrio, por esta zona y no lo han hecho. Pero con las lluvias, claro, la urgencia ahora es mucho más prioritaria porque es que el camino está criminal. Es decir, hay un problema brutal de nada más que hay que ver, las cámaras pueden dar buena fe de ellos y esta parte está todavía un poquito mejor. Más allá, pasando el puente, está muchísimo peor. Hay muchísimas empresas que tienen viñas. La zona de Miraflores, la zona del Carrascal, son una zona de viña muy importante de Sanlúcar de Barrameda. Es una actividad muy importante. Los sectores productivos tradicionales son una zona importantísima para Sanlúcar de Barrameda, que crea mucha riqueza, que crea mucho empleo. Y todo esto está dejado de la mano de Dios. Eso no puede ser. Entonces, nosotros nos hemos reunido con ellos y en la moción que vamos a presentar para el Pleno, lo que vamos a reclamar, hemos estado de acuerdo con ellos, de que hay que ser realistas, de que el ayuntamiento y hay mucha crisis económica y tal y cual, todo está fatal. Los baches que hay, eso hay que arreglarlo con una actuación de urgencia, una actuación que sea relativamente barata desde el punto de vista económico, en el plazo de dos meses, tres meses, cuatro meses, en fin, un plazo de tiempo razonable. Y que este camino tiene que ser prioritario para el próximo año, que sea el siguiente camino que se arregle. La prioridad, sobre todo, además hay que entenderla desde el punto de vista social, porque hay una familia, una familia que vive ahí y que apenas puede salir de su casa. Es que no puede salir de su casa ni andando, porque, claro, las personas mayores, primero que, bueno, que por la edad, lógicamente, tienen ciertas dificultades, pero es que algunos de ellos tienen un cierto grado de minusvalía muy fuerte. Es que no pueden salir de su casa. Ese señor no es tan mayor, ese señor tiene unos 60 años y lleva desde 18 años en una silla de ruedas y está ahí metido, desde 18 años está ahí metido, no puede salir de su casa. Desde 18 años tiene 60, 62, tiene la misma damía, exactamente, 62. ¿Y eso cómo va a ser? No, y ahí está metido, no puede salir, el hombre no puede salir con su silla de ruedas, todo eso en agujeros, todo eso está todo en agujeros. De no ser por ahí, de si es falta el hombre, unas lucecitas. La señora, de, también está en válida con una muleta, y lleva a una sillita, una sillita, esa la basura, y con la muleta lleva a la sillita a llevar la basura contendida. Tiene que llevarla de día, porque de no se no hay luz, y si la venguardia, la murta, porque dice que la basura la tiene que llevar de no se a partir de las 8 de la tarde. La señora tiene que llevar la basura de día, porque está inválida, y va con una muleta y una sillita llevando la basura, y el marido no sale, y hay un matrimonio ahí que está inválido los dos. No sale, ahí están metidos. ¿Eso es razón? En la época que estamos, razón que esas personas no puedan salir de ahí. ¿El ayuntamiento de Sanlúcar tiene que preocuparse de la calidad de vida? Esa señora paga su contribución, paga todas sus cosas, todo. No hay derecho que esa señora viva así, ni ese señor. Es un matrimonio, es una muleta y en silla de ruedas, inválido, completamente. Entonces, nosotros... Se ha olvidado el ayuntamiento del mismo camino, que no lo quedan arreglados, y sin embargo hay que gastar dinero en otras cosas, que no es tan preciso como en el camino. Este camino está muy mal. El camino aquí es el que no hace falta, y este que hace más falta no lo arregla. Pero esto como no es... Dicen que es cañá, pues aquí estamos pasando una amargura muy grande por el camino este. Y aquí hay menos vecinos, para abajo hay muchísimos vecinos, para allá abajo. Y este camino está que va para... Niños por pasados. Que va para... ¿Cómo se llama ese camino que va para allá? Camino rota. Para Camino rota, todo eso por ahí. Eso está peor que esto, todavía. Estos señores tienen que llevar niños a colegios, y hay veces que no pueden salir de ahí. Porque los colegios además están... Y el atubo aquí no llega, ¿eh? Aquí no llega el atubo, los padres tienen que llevar los niños a los colegios. Y estos caminos tienen que arreglarlos, porque nosotros no somos, como tú digo, tercermundistas ya, que no estamos, que no estamos. No somos animales. Cualquier persona que pase por aquí... Bueno, es que tienen un problema. No es que no son baches, es que son agujeros. Son agujeros. Es decir, que hay un problema de circulación en el sentido de que se tiene que reducir la marcha a 10 kilómetros por hora y que, bueno, trazando a derecha y a izquierda, intentando evitar... Y que se ha puesto el ADN, esos ADN la han puesto para que vean los caminos que están muy malos y no corran. Se vayan, tú me entiendes, que se... Que saben que está el camino muy malo y tiene que tener... No, no, está el camino muy malo y... ¿Y cómo está eso? Eso da llevado. Eso está malísimo. Malísimo, malísimo. ¿Qué dicen que esto es cañá? Es que para dar también la caña y se alquita nada. Por el centro de Madrid para la otra caña y se alquita nada. Sin embargo, esto no se alquita nada. ¿Por qué? Porque ellos no lo quieren, ¿no? Todos tienen recursos cuando se quieren hacer las cosas. Pero esto decir que esto es cañá y siempre va a estar así, esto no es derecho a eso. Vamos, yo no lo veo correcto. De verdad que no.